Que suele Ya llego el descontrol mami Con esa la pana que esta chaleando La pana que esta chaleando Con la chela arriba, con la chela arriba Con esos los traviesotes La raza loca Venga, 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 venga Vaya tacu, vaya Si no con el Jorge mejor que vaya Ya llego Álvaro Obregón Salimos del gabacho Llegamos, somos de dron Pepito, Pepe, Porco, Perro, Tortuga Hasta hacia ahora mi canal Venga Venga La pana Vergara del Callejón Ahí presente Haciendo el neón con toda la Con toda la raza La raza Loca, 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 loca Ajá Ahí la muñeca La única muñeca que trae pito La otra La otra La otra Dale, Michui Dale, Michui Dale, Michui Gravale, Michui Como ñoño Muy sabroso Muy, 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 muy sabroso Muy sabroso Estrella Latina Oye, la casa Juanito Le El lente más La pequeña Lulú Arre Lulú Que pasito Lulú Venga, la guitarra de la Lulú Ahí, venga Eh, 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 eh Que suene, que suene, que suene Muy sabroso Muy sabroso Juanito Le Esa noche Venga, Guadalupe Tú que estás a las alturas Cuida que baila, Juanito La familia Agüero De dos travesuras Por una Esa naí Marilú Ismar Guayamo Ese coche Vinny Pollo Famoso Pollo Marrión 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 Niños pobres Y el sallo Perdón Dale, Juanito Dale, Juanito Grábanelo 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 Entre chelas y bandas Y bandas Llegó la banda Ahí, güey Pelones, barrio Antolongos Los grifos Salafeto San José Del recreo Negra Mateles Ya llegó Chucky El gordo El pollo Más servindo Gary Gabacho Chepe Pura raza loca Pura raza loca Que suena la patraca Tra, 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 tra Traviesos Puro travieso Puro travieso Dice Que digo que somos muertos Andamos de parada Somos chalocos Chamacos, locos, cafeteros Anunciados de gama El Diego El Gato El Trice El Vicky La Gloria Pancico Lili Junio Brigón Venga Chacón Tizón Peluchero Cazú Pachuco Duende Vela Diablo Y todas las razas Y todas las razas Lo calor Hoy no he podido faltar Villanota Tendría que apoyar Siempre con tuis Chavito Venga pa' Chavito Que vende Chavito Luna, Luna, Luna La hermosa Natalie Flores Puro San Juanito Puro San Juanito Lula 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 Se levanten la pollera Se levanten la pollera Para llevarla con te quiero Y el sonido cañaveral La lluvia Y el sonido cañaveral Como baila la ñuñu La ñuñu Ñoño Muy sabroso Muy sabroso No eres el bicho primo pecas Chúpale carraba Chúpale carraba Una sal Sal Sabroso 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 Muy sabroso Sabroso Que sabor Arreglaron y vela Grábale mi chui ¿Dónde está mi chui? Se levanten la pollera Se levanten la pollera Y el de la guitarra pa' lo luz ¡Ey! ¡Guitarrita! ¡Guitarrita! ¡Eh! 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 ¡Ay mi madre! ¡Que se agarra la micón! ¡Ya salió la competencia! Vamos a bailar Vamos a gozar Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene ¡Eh! 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 ¡Suéltale querido! Muy sabroso Muy sabroso Ritmo suave Ritmo suave ¡Eh! ¡Eh! Ritmo suave ¡Que retuto! T compliance Eres con Torres Uuh Sa 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 Sabroso Ritmo suave Ritmo suave ¡Ay mi madre! Llego la bichota La famosa nature Rosy Mendes Venga pa' la街 Venga pa' la Rossina Rosina Dicen Entre esquinas y gallegones Un saludo para los más cabrones Es Echeras O Migeri O Bacoli, Cholita O Pollo Yayser Yayser famoso niño Yayser Con una negra Con mi vela Que se le va a apuyerar Verde como la mota Blanco como la coca Rojo el color que corre de mi sangre Y mis velas Todo lo que le presentan Jersey, Gaby Pollo Poyeli Cholo Cholita Dicen Siempre con tres Por una negra Con mi vela Por una negra Con mi vela Quieren con ti vas a abrir Ponte la Por una Nos estamos hablando de la repatanda Somos chalocos, locos Por una Puro cafetero Puro cafetero Anuncios gana Negro grato Triste Mickey Pasito Junio Frijol Cartoon Dyson Rende Vela Diablo Y toda la raza Y toda la raza Loca, loca, loca Continuamos Continuamos En este buen lugar Damos y caballeros Por supuesto Más música 1, 2, 3, 4